El nuevo concepto de la cumbia, la, 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 la nueva imagen De mis llaves, de mi pasión, de mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste, fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando te desperté, te dije todo es una mentira Con mi culpa enamorame de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, digas a ser un estúpido cariño Yo me aplasté y digo basta, basta para mí, porque estoy tan enamorada de ti De mi vida, de mi pasión, de mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Te dejaste una mañana cuando te desperté Te dije todo es una mentira, que por mi culpa enamorame de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, digas a ser un estúpido cariño Yo me aplasté y digo basta, basta para mí, porque estoy tan enamorada de ti De mi vida, de mi pasión, de mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Te dejaste una mañana cuando te desperté, te dije todo es una mentira, fue mi culpa enamorame de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, digas a ser un estúpido cariño Yo me aplasté y digo basta, basta para mí, porque estoy tan enamorada de ti De mi vida, de mi pasión, de mi soñón, mejor canción, todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste Pero perdiste Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Subimos videos